¡Denuncias! La señora Ana Deras agrega que en el lugar hay una cera que es utilizada para botadero de basura, algo que no debería ser así. Aquí estamos enfrente a la planta eléctrica. Uno de los problemas es uno de los agujeros que nos ha venido a dejar el SANA. Ellos vinieron hace un año y medio, hicieron la reparación de la tubería y el agujero todavía sigue ahí. El otro problema que tenemos es lo que es la cera. Aquí no hay acera, aquí hay un botadero de material de construcción y basura. Queremos ver si los del SANA y la alcaldía nos ayudan. El SANA pues a tapar el agujero que dejó que es un problema y de ahí a la alcaldía para ver si nos ayuda con lo que es el arreglo o la construcción de la cera en la vía de la N. Y Ayayay continúan los problemas que van dejando las cuadrillas del SANA, ya que habitantes de la colonia El Pedregal denuncian los tremendos hoyos que han dejado en el sector luego de haber realizado trabajos de reparación de tuberías. Sí, el llamado es a la alcaldía y al SANA porque cuando vienen a hacer algún trabajo dejan destrozada la calle. Esta calle está contigo el campo de fútbol. Bueno, yo estoy secundando al amigo que acaba de hablar. Yo vengo a arreglar la calle porque está en mal estado. Ahí se ponen unos charcos y cuando pasan los carros, charpean la gente. De esta manera concluimos con un bloque más de sus denuncias. Y siempre recuerde 97 83 65 64 es el número telefónico al que usted se debe contactar si tiene problemas en su barrio o colonia. Con imágenes de Johnny Duarte y con la ayuda en edición de William Padilla para HCH Noticias. Denuncias con Dilsipaz. Denuncias.